Gracias te doy oh señor, que además de montañero, me permitiste nacer en el eje cafetero Todo el que nazca en el eje, que se de por bien servido, en un suelo más hermoso jamás pudo haber nacido Muchos buscan la belleza, vaya por el extranjero, perdiéndose de lo bello que es el eje cafetero Lo invitamos pa' Pereira, pa' Raneña y pa' Manizales, pa' las fincas montañeras y sus bellos cafetales En el eje cafetero todos quieren invertir, no existe tierra más bella ni más propia pa' vivir La cultura del café y ese ambiente montañero, convierten a nuestro eje en el mejor vividero En Armenia está Panaca, en Ruiz allá en Manizales, en Pereira está La Rumba y en Santa Rosa Termales Nuestra región cafetera, es la de más crecimiento, el progreso se refleja en sus tres departamentos A Pereira en el momento todo el mundo la nomina, como la ciudad modelo para América Latina Pereira lo tienes todo, en eso no me confundo, sos la imagen que Colombia hoy quiere mostrarle al mundo Hoy Pereira está preciosa, bella ciudad floreciente, eso gracias al arranque y al empuje de su gente La perla es acogedora, no solo por su hermosura, por su industria, su comercio y su gran infraestructura Vaya a pueblear a Belén, a disfrutar en Apía, a parrandear a Santuario en Guatica o en Quinchía Venga Balboa y la Celía, a Mistrato, tierra bella, a Bronce hacia la Virginia y a Tomarguaro a Marsella Así el mundo viva en fiestas, de rumbas y carnavales, nada puede compararse con la feria en Manizales Manizales yo te adoro, eso nadie me lo quita, me siento muy orgulloso de esta ciudad tan bonita Lo invito pa' Manizales, pa' Chinchina y Palestina, pa' que disfrute de Neira, de Aranza, Suiza, La Mina Pa' Pacora, Marquetalia, pa' Zupia y La Dorada, a Filadelfia, Samaria, pa' Viterbo y Paraguara Lo llevo pa' Belalcázar, Samana, pueblo de fe, pa' Marmato, Marulanda, San Feliz o La Merced Que viva mi Manizales, orgullo de mi país, por sus reinas, por sus verías y el gran mevado del ruiz Viva mi Samaria Caldas, lindo pueblo cafetero, balcón de bellos paisajes, rico pueblo aguardientero Y cada 20 de julio, usted no puede faltar, a gozar su cabalgata, a beber y a parrandear Nos vamos para el Quindío, patrimonio nacional, a disfrutar de sus tierras y ese olor a cafetal Dios bendiga a los cullabros y a todos sus devotos Una raza que no brena ni siquiera un terremoto Quindío, pueblo precioso, lleno de encanto y de fe Con tu valle del Cocora y el gran parque del café